La Selección Colombia de Fútbol de Mayores continúa su preparación en Bogotá, de cara a los partidos de eliminatoria ante Bolivia y Ecuador. El grupo de convocados ya se completó y realizó práctica en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Aunque no alcanzaron a entrenar, llegaron los últimos ocho jugadores que estaban pendientes por presentarse. James Rodríguez, Carlos Baca, Cristian Zapata, Santiago Arias, Adrián Ramos, Abel Aguilar y Luis Fernando Muriel. La Tricolor Nacional realizó trabajos de marca contra el equipo sub-20 de Fortaleza. De igual forma, los porteros y delanteros del Combinado Nacional ejecutaron labores de definición. David Ospina, quien tuvo un golpe en la espalda el sábado anterior en el partido del Arsenal contra el Everton, con algo de dolor entrenó, sin inconvenientes con sus compañeros. Fran Fabra, Edwin Cardona y Luis Queñones realizaron trabajo diferenciado, un trote alrededor de la cancha en secciones de recuperación física. El juego ante Bolivia se realizará este jueves 24 de marzo, a las 3 de la tarde, en el estadio Hernando Siles de La Paz.